Tenemos información sobre la movilización masiva y contundente que se está llevando aquí en la capital de la República. La gente ha respondido de manera maravillosa de esta convocatoria por la paz. Vamos con nuestra compañera Yaneth Manzano. Yaneth, ¿cómo avanza la jornada? Diana Giraldo, perdón. Diana. Retornamos con la información en directo desde la calle 26, porque también se hicieron presentes en esta movilización el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, de aquellas personas que han sido desaparecidas y que tienen un mensaje claro en este día por la paz, por las víctimas y el reconocimiento a ellas. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes Yaneth. Soraya Gutiérrez, del movimiento de víctimas de crímenes de Estado y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Bueno, Soraya, ¿cuál es el mensaje contundente el día de hoy? El mensaje contundente que el movimiento de víctimas de crímenes de Estado quiere decir es que la paz, pasa no solamente por un cese de las armas, sino que la paz pasa porque se reconozca que en Colombia existen crímenes de Estado, porque se reconozca que en Colombia hay muchas víctimas de la criminalidad de Estado y que si queremos avanzar hacia una paz estable y duradera, es urgente y necesario que el Estado reconozca su responsabilidad por los crímenes, que el Estado colombiano desmonte las estructuras criminales que hay al interior de su Estado, que se depúen las fuerzas militares, que la paz pasa porque efectivamente todas esas doctrinas que han sustentado, que han justificado la criminalidad y que han llevado a que muchos movimientos sociales, movimientos políticos, líderes sindicales hayan sido asesinados y exterminados, se pueda contribuir a ello. Soraya, hagamos memoria, ¿cuáles son las cifras que se manejan sobre las personas desaparecidas y posteriormente asesinadas por el Estado? Cifras como la del Centro de Memoria Histórica señalan que en Colombia existen más de 50 mil desaparecidos forzados, es decir, que las cifras superan incluso las dictaduras que hubo en el cono sur, tenemos más de 6 millones de desplazados internos, entre 10 millones de hectáreas de tierras han sido despojadas, se habla de más de 4 mil líderes del movimiento sindical asesinados en un periodo de más o menos 22 años, es decir, el país donde más han asesinado sindicalistas es en Colombia, hablamos de un número inmenso de víctimas de violencia sexual. Bueno Soraya, muchísimas gracias, ahí está entonces el MOVICE, el Movimiento Nacional de las Víctimas de Crímenes de Estado en el país. Nosotros nos despedimos por lo pronto desde este punto de la calle 26, donde continúa esta movilización del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Gracias.